Artista Callejera, vamos al centro entre los finalistas. Te vi llamadas a horas extrañas, sin explicación, te amaba, estaba tan ciega, siempre te creí. Te vi llevarla a su casa, abrazarla y darle mis besos. Sentí mi mundo que se derrumbaba de orgullo desecho. Y así, llena de vergüenza, llorando de pena por ti. Y al abrir la puerta dijiste te quiero, y entonces morí. Qué ganas de escupirte la cara, qué ganas de arañarte con ganas. Qué ganas tengo de herirte, sabías que te amaba. Qué ganas de escupirte la cara, es odio lo que siente mi alma. Es tan amargo el veneno, me mataste por la espalda. Qué ganas de escupirte la cara, es odio lo que siente mi alma. Es tan amargo el veneno, me mataste por la espalda. Es tan amargo el veneno, me mataste por la espalda. Y así, suerte de escupirte la cara, es odio lo que siente mi alma. A mí a una persona que siente mi alma. Qué ganas de escupirte la cara, es odio lo que siente mi alma. Román, muy bien, todos parados, impresionante La rompiste con este temazo de Ángela Leiva Por Dios, Gabi también Oscar, qué vio, por Dios, porque me encanta esta chica, es una bomba Yo creo que estás a la altura de cualquiera de las cantantes tropicales que hay acá Wow, muy bien Román, ¿qué dices? Que está a la altura Mira, para mí Ángela es una de las mejores voces de la movida tropical Pero no, lo que hace Damaris es impresionante A mí me vuelve loco Damaris O sea, la voy a ver y me dan ganas de bailar y nada Es una cosa loca, es un artista, no hay nada para decirle Damaris, vamos, reina Cucho, Cucho, que también, a usted también Me parece que es completa, completa Y yo decía que ganas de escupir, se me está escondiendo acá abajo Porque lo decía de una manera que era de verdadero O sea, cuando el mensaje está en tus venas, está en tu garganta, está en el pecho Donde sea, lo tirás y lo recibimos Y para mí, la energía que tenés vos es algo muy especial Tenés todo para romperlo O sea, esto es un puente al futuro Con todo lo que te va a venir Bueno, a ver, lo que hablen lo de la movida tropical ¿La varicina o vos? Damaris, vos tenés muy en claro lo que yo siento por vos al escucharte cantar Te lo he dicho personalmente un montón de veces Ya te lo dijeron todo A mí me pone muy feliz De verdad me pone muy feliz Que estés ahí, al lado de ese señor Adelante de todas ¿Yo el señor? Sí, sí, sí El señor jugó, Marcelo Te juro que estoy tan... ¿Hay alguien más? No, no, al lado de Marcelo De todas estas cámaras Porque a vos lo único que te faltaba Era que te conozcan y que te vieran Yo cuando arrancó la canción ya me paré Porque yo ya sabía lo que se venía ¿Es ese tu género? ¿Es ese tu estilo? ¿Lo disfrutás? Porque se nota que lo disfrutás Lo de la voz no se puede decir nada A mí me pone muy feliz y muy orgulloso Como compañero, como colega, como par tuya Que vos estés ahí parada mostrándole a todo el mundo Lo que venís haciendo hace muchos años Con la misma capacidad Con la misma capacidad Con la misma pasión, con la misma entrega Hoy en un programa de televisión Pero así, así canta en una plaza Así canta en el baño de su casa Siempre Que vos estés haciendo lo que haces ahí Es lo que a mí me pone feliz Y lo que te felicito No importa a qué parte llegues del certamen No importa Vos ya te mostraste Y ahora disfrutalo, nada más Te quiero mucho Sos muy grosa, en serio Muy grosa Wanda, ¿cómo la ves vos? A una mujer también De la movida tropical así Yo estoy sin palabras Literal O sea, mientras están dando las devoluciones Yo estoy así Porque quedé enamorada De verdad Yo me considero tu pal número uno Literal Si mañana tengo que pagar una entrada Para ir a escucharte Lo hago sin ningún problema Sea como sea Como sea Como sea Quiero que sigas Te quiero seguir escuchando Porque lo das todo Date cuenta de lo que acabás de hacer Reventaste todo, amiga Todo Muy bien Muchas gracias Gustavito para cerrar Y Damaris Le pusiste ritmo, color, alegría Quedamos todos llenos de energía Música popular Cumbia Que es la que hace mover A toda la Argentina Y a todo el mundo Así que Seguí adelante Y dale con todo Vamos Muy bien Perdón ¿Qué es esa remera de vendehumo que tienes? ¿Es el tema vendehumo? ¿Lo acaba de sacar el tema vendehumo? Sí, es un tema dedicado para alguien de acá de la tribuna Que lo tengo acá cerquita ¿Para quién es dedicado para quién de la tribuna? Besilo, besilo ¿Quién? Para el tir, besilo ¿Pero cómo? ¿Pero que es para el tir y el vendehumo? Dedicado para el tir No lo vamos a poner Con mucho cariño No, 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 no Pero no quiero Quiero que usted me diga la letra A ver si yo Con la letra le voy a decir Si se identifica con él o no Si yo asiento así Con los muñecos Vivo que asienta así Va bien Donde hago así No es correcto Marce, te voy a cantar un poquito del estribo Con la ayuda de todo el jurado Y dice así Vendehumo, vendehumo Sos el rey de los chamullos Vendehumo, vendehumo Charlatán como ninguno Vendehumo, vendehumo ¿Sí? ¿No? ¿O sí? Sigue No me salió otro movimiento Perfecto, está bien ¿Le gustó la canción? ¿Para usted, Tirri? Sí ¡No, mentir! Vamos a ver El puntaje para Damaris Sully De San Martín Hoy El puntaje del jurado de Canta Conmigo La primera canción que ha cantado es ¡Cien! Sí, 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 sí ¡Muy bien! Bravo Felicitación Gracias La rompen Gracias ¿Puedo decir algo? Sí Porque yo empecé en las redes sociales hace un montón Y quería agradecer también a la gente que del otro lado que me apoya, que me sigue A los haters también porque eso me hicieron más fuerte En algunos momentos que estaba mal A veces uno tiene que concientizar lo que dice porque no sabe qué momento está atravesando el otro Y cómo lo puede procesar Pero creo que gracias a eso me hice más fuerte y por algo hoy estoy acá Y es por ellos, por los buenos y por los malos comentarios Acá estoy Felicitaciones Felicitaciones Nos vemos después Señores Me encanta Señor Señores